Hola a todos, soy Andrea, la mamá de Mica, y en esta oportunidad quiero agradecer al Ministerio de la Mujer del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires por sumarse en estos 25 años de natalicio de Mineira y qué mejor regalo que haciendo este cierre de capacitación donde se le está brindando muchas herramientas para erradicar toda la violencia contra las mujeres. Gracias.